¿Cómo ser para sacarla de mi mente? Si me miente y no me dice la verdad Pero estoy arrepentido y tuve errores Es por eso que te pido, me perdones Te comprendo amigo mío y siento pena Es mejor llenar de olvido esta condena El amor de esa mujer nos ha engañado A su vida otro hombre ha llegado Lo sé yo, yo no sé A los dos me engañé sin querer Les fallé Y a su amor me entregué Al amor de mujer no se puede El intenté Es calor cuando hace frío Es morir estando amigo El perfume de su piel Para enloquecer Me entregó con su calor y aquellos besos Fuiste solo la ilusión de ese momento No te creas si te dice Que te ama Que te ama En su vida el amor no vale nada Y te dobla la conciencia Y te ciega la razón Largaron el clásico de la tarde A distancia de 300 metros Señores por el lado derecho En su pantalla lo viene haciendo Querubi por el centro de la pista Lo viene haciendo Gran Salvador de Rosario de la Frontera Tartagal y Rosario de la Frontera Se enfrentan el super clásico de la tarde Ultimando los últimos metros Señores los competidores Cruzalo del disco Y a su amor me entregué Señores Gran clásico de la tarde Aparentemente Aparentemente Gran Salvador No le hace la diferencia que le tiene que hacer Y se queda con el triunfo hasta el momento Lo que se alcanza a ver Se queda con el triunfo Querubi hasta el momento Vamos a ver la foto señores Lo que dice la comisión organizadora Vamos a ver señores Gran Salvador daba ventaja Daba usura Daba la luz Y por lo que alcanzamos a ver No lo alcanza a cortar a Querubi Clásicaso señores Le vamos recordando Gran Salvador le daba la luz Le daba un pequeño corte A Querubi Y aparentemente lo que alcanzamos a ver En pantalla Salvador Gran Salvador que llegó de Rosario de la Frontera Aparentemente Aparentemente vamos a recibir seguramente La comisión organizadora Va a estar dando el veredicto final Ahí lo tenemos a Salvador Que daba una pequeña ventaja A Querubi Ahí viene Querubi Aquí está la gente Si Expectante Por justamente Escuchar el veredicto final De esta carrera Acá estamos con el propietario de Querubi Acá estamos con el propietario de Querubi ¿Cómo la vio la carrera? Una carrera ajustadísima ¿No es cierto? Si dura la carrera Dura Pero el propietario estaba bien Así que Cuando lo veo Pasa ganando Querubi No sé Aquí Le da Ahora hay que ver la foto Ahora hay que ver la foto Una pequeña ventaja Que le daba justamente Gran Salvador a Querubi Parece que no hace la usura Pero vamos a ver Vamos a ver primero El photo chat Es positivo Más o menos Se sienten positivos No sé Yo vengo de allá Corriendo Allá venía ganando Querubi Perfecto Muchísimas gracias 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 a ustedes Ahí lo tenemos en pantalla Querubi Ahí está Aparentemente Exactamente Lo que dice Allí el propietario Es lo que nosotros Hemos alcanzado a ver Que tampoco Salvador le hace la ventaja A Querubi Esa ventaja Que justamente le estaba dando Car Para castigarla